Mi nombre es Esther, he hecho el Bootcamp de WebMobile, el 11. Llegué a KeepCoding por el periodo de ERTE que tuve hace un año y medio y bueno, me interesé por aprender otro tipo de formación y la verdad que me ha gustado mucho. Mi experiencia ha sido muy satisfactoria y también, aparte de todos los éxitos que he cosechado, pues ha habido momentos muy duros, pero que al final han dado su fruto. Pues lo que ha cambiado desde que empecé el Bootcamp ha sido todo el aprendizaje que me llevo. Desde el comienzo me parecía algo como imposible y la verdad que dedicándole tiempo y esfuerzo y todos los días un poquito, pues se puede conseguir.